¿Qué es la Fórmula 1? Checo Pérez, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, entre otros. Sin embargo, el periodista Karun Chandok y Max Verstappen causaron un incómodo momento al realizar una entrevista a los hombres de Red Bull después de concluido el evento. Chandok preguntó a Max si buscaría volver el siguiente año para la nueva edición de este festival, a lo que el neerlandés no dudó en responder lo siguiente. Sí, tal vez Daniel Ricciardo y yo podamos manejar juntos, respondió Max. Esto aprovechó el entrevistador para agregarse su parte. Claro, ustedes dos podrían ser compañeros de nuevo, imagina eso, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, comentó Karun. Todo este suceso de eventos sucedieron enfrente de Checo Pérez, que no le quedó más que sonreír de manera incómoda al escuchar las palabras de Verstappen y del comunicador, mientras Ricciardo sonreía al escuchar de nuevo propaganda a su favor. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.